Hola amigos y amigos, ¿qué tal estáis? Y yo soy César, César, César Seminario y aquí estamos en un nuevo video. Como veis, esta es mi rutina de noche. Vamos a sonar la luz, vamos a ir a mi habitación, a ver, y pues ¿qué podemos hacer? Porque ya he hecho como la cena, ¿vale? Y he ayudado a mi madre a hacer la cena. Entonces pues había pensado en jugar a fútbol, no estaría mal, ¿eh? Si queréis jugar a fútbol, darle un me gusta, compartir este video con vuestros amigos y darle a suscribirse, que es un botón más rojo, que cuando le das al botón rojo, sale una campanita y pues le das a la campanita, obviamente. Bueno, empezamos con el video. I'm sorry, no podía jugar a fútbol, pero aquí está la cena. Vamos a cenar pescado. Pescado solamente porque me gusta y luego después de vamos a tomar una cosa que siempre tomo todas las noches. Así que comemos una. Bueno, nos vamos a hacer lo más divertido. Mierda, me ha salido mal. ¿Aquí no funciona? Ahora sí que funciona. No ha funcionado. No funciona la tercera o ahora en sí. No funciona. Mierda. Joder, te tira la vencida. Qué mierda, ¿no? Ahora lo removemos todo, lo recogemos y arriba, abajo, al centro, para adentro. Ya estaría. Así que dame el platito. Tres, dos, uno. ¡Pum! ¡Ay, mira! Pues ahora teletransporta... Ya recogimos la cuchara. Ahora teletransportame a la cocina, por favor. Así. ¡Yup! ¡Yup! Dame el yogur, por favor. ¡Yup! ¡Oh, oh! Tengo poca batería de teletransportación. ¡Me voy ya! Tiene transportarme. ¡Ay, salud! ¡Yup! Ok. Me reía por no llorar. ¡Uf! Son las... Tres. ¡Oh, my God! Me da pereza. Así que nos teletransportamos... ¡Oh, oh! No podemos. Tengo un uno de batería en la teletransportación. Bueno. Lo gastaré. Porque me da pereza. Mira. Tres, dos, uno... ¡Uf! ¡Ja! ¿Qué hora es? Y... La... Las nueve y cuarenta y tres. ¡Qué tarde! ¡Oh, oh! Me iré... Me iré al salón antes que se acabe la batería. ¡Adiós! ¡Yup! Ya estoy. Bueno, ahora a comer el yogur. Ya he terminado. Y pues me voy a dormir. Hasta mañana. Ya he terminado. Así que me voy a dormir. Hasta mañana.